Como ya te habrás dado cuenta, tu cuerpo físico es el territorio donde se desarrollan todos los problemas emocionales y espirituales. Conocer qué emoción está representada en cada parte de tu anatomía física te permite llegar al origen del bloqueo que se está originando en alguna parte de tu cuerpo y que no quede simplemente en el síntoma. Ahora, cuando la situación inicia por los pies, los pies son un punto de apoyo y a la vez el que te sirve para avanzar. Cuando comienzan a doler es porque de alguna manera representa que los pasos que estás dando día a día no te están llevando a ese lado donde tú quieres ir. Existe un bloqueo, recordemos que los pies son los que los conducen a dar ese paso y probablemente por ahí empieza a haber este tipo de bloqueos. De la misma manera, cuando tu actividad es frenética, cuando no te das un tiempo de descanso, tu sistema se encargará de pararte, ya sea a través de un esguince, una torcedura o una ruptura incluso. El dolor en tus tobillos te habla de una difícil carga que no te permite avanzar como si fueran grilletes antiguos que se anclan a la tierra, no te permiten dar ese paso. Las piernas en general te hablan de cómo te mueves en relación a los demás, así las pantorrillas congestionadas te hablan de celos o envidias y las dolencias de rodilla de tu cuerpo es ese ego que se vuelve pesado con una carga y con una inflexibilidad. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal, el dolor de cadera y la pelvis que forman un conjunto te habla de inflexibilidad, de no querer salir de la zona de confort, por inconfortable que sea. De rigidez en las creencias sobre tu propia sexualidad y del miedo a avanzar en la vida. Abrazos contra el dolor Los brazos están íntimamente relacionados con los deseos de tu corazón y también con tu apego. Cuando te aferras a situaciones o a personas que ya no tienen sentido en tu vida, sufres de tensión en los brazos. Cuando te cierras al amor y te proteges, cruzando los brazos es cuando sientes dolor incluso hasta en los codos. Las muñecas son las articulaciones que unen tus brazos, prolongaciones del deseo de tu corazón, con tu capacidad de manifestación, de trabajar, de ganarte la vida. Dolores en muñeca, esguinces, suelen ser reflejo de un conflicto emocional con tu vida laboral. Al tratarse de la articulación, nos habla de la flexibilidad que muestras ante este tema. Las manos te hablan de tu capacidad de dar y de recibir, siendo las alteraciones en la mano izquierda las que nos informan de que tenemos un problema a la hora de recibir, y la de la mano derecha la que nos informa de que tienes problemas a la hora de dar. No necesitas llevar todo esto sobre tu espalda, los dolores lumbares y en general toda la parte baja de tu espalda, te habla de un conflicto emocional en el que te descuidas a ti mismo, a ti misma. Bien por miedo a la inseguridad económica, que te hace priorizar el trabajo a través de tu vida personal. Bien por el miedo a lo que pensarán de ti, que te hace priorizar las necesidades de los otros antes que las tuyas. Las dorsales, la zona torácica, está estrechamente relacionada con el corazón, la culpa, la soledad y el resentimiento. Las cervicales tienen que ver con tú, con todos los problemas de comunicación y autoexpresión. Los hombros doloridos nos indican una fuerte carga emocional. Te sientes incapaz de seguir llevando una carga que te resulta pesada. Cuando estás hasta el cuello que sientes angustia, el cuello es el canal en el que se conecta tu posición en el mundo, la cabeza con el resto de tu cuerpo. En el cuello sufres la desconexión entre tu mente y tu corazón, la asfixia de situaciones que no sabes gestionar, la coherencia entre lo que piensas, sientes y dices. Cuando algo te lleva de cabeza, jaquecas, migrañas, mareos, la cabeza es el ordenador central, por lo que está expuesta a sobrecarga, el estrés que genera este tipo de movimiento en tu cabeza, provocando jaquecas. Pero además, los juicios, las creencias inflexibles y limitantes, lo que no quieres ver o escuchar, lo que no quieres expresar, se va a manifestar en forma de un trastorno o patología, o bien, de alguno de tus sentidos, bien en forma de dolor o migraña. Ya observaste en un mapa muy general de cómo estos conflictos emocionales se manifiestan en tu cuerpo físico. Existen formas y herramientas para descodificar. Esto es una ciencia que se encarga de estudiar estas correspondencias entre todos tus órganos físicos, tus tejidos y tus emociones no resueltos.